En un mundo tan cambiante, no sirve de nada que los alumnos aprendan hoy un conocimiento que dentro de muy poco dejará de ser relevante. Los estudiantes no necesitan aprenderse cosas de memoria que no saben dónde aplicar. Requieren desarrollar habilidades, actitudes y valores para prosperar y modelar su propio futuro. Para esto es necesario enseñarles a pensar, a ser autodidactas y aprender a aprender. Esto les permitirá seguir aprendiendo a lo largo de su vida y adaptándose a cualquier cambio tecnológico y social al que se vayan enfrentando.